Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tiene en cuenta loca mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que pase el tiempo Tú, tú eres de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña, de ojos azules Tú me enloqueces Porque no me entiendes Porque no me entiendes Porque no me entiendes Si, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro bañadero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que pase el tiempo Tú, tú eres de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Cenillas de humos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 Cuando acaricia tu cuerpo Así me siento yo Cuando tengo tus besos Yo no sé qué me pasa Si no pienso en ti no duermo Y es que tú eres un ángel Que me bajo del cielo El día que estemos juntos En nubes voladoras Te llevaré a pasear Y siempre por la mañana Te llevaré conmigo A la orilla del mar Y así te daré mi amor Mi amor con todo mi corazón Y el día de tus quince años Cantaré esta canción Y el día de tus quince años Cantaré esta canción Música Música Me encanta la vieja Y voy a ser vieja ahora Voy a comenzar con una vieja Bien vieja de verdad Una de las canciones Yo la canción es que me hicieron gente No voy pa' allá Pero es eso Estás escuchando a Mr. Chachi DJ Te vas amor Sé si no quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás El vivo DJ, DJ, ponlo ya Dame lo que nunca se vuelve a mí me dio Dame lo que siempre yo esperaba de ella Dame las caricias y la ternura que me negó Dame lo que siempre yo esperaba de ella Dame lo que nunca esa mujer a mí me dio Dame, dame, dame corazón el amor que di en ella Dame corazón el amor que di en ella Sentimiento de un macho Llora guitarra, llora guitarra mía Si yo pudiera, si yo pudiera volar Ya estaría contigo Hoy me doy cuenta que no puedo vivir Sin tu amor, novia mía Espérame Días que vienen y van Esperando mi regreso No te preocupes que los años pasarán Y volveré Y saber Volveré Ayer me puse a llorar Cuando leía tu carta Y me decía cansada de esperar Hoy me encuentro Y no sé Qué voy a hacer Espérame Porque yo volveré Tarde o temprano Allí estaré Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo Vivir sin ti Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo Vivir sin ti Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo Vivir sin ti Y lo que sí Con el mismo Seguir Me mataron una casa Y yo la exhibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me quedas En pie Que decían Esos renglones De ti No te puedo decir Pero hay algo Que sé Que tú vivías Por él Y yo moría Por ti Yo soñaba Con tenerte Entre mis brazos Nena Con llevarte Hasta el altar Y hacerte Mi mujer Dibujaba Tu figura Entre el mar Y la arena Si hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí Se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó Con mi vida No se lo ha deseado A nadie Solo vivía De mentiras De una forma Inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé No sé por qué Me quieren así Se fue Y me niego A creer Que se fue Y tú que viajas Algún día La ves Cuéntamelo 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 El olor De lo que quise Que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirio Delirio Yo la abracé Y sin miedo Y mi abrazo Y aún me descuesta el fuego Que me hicimos su brillo Oh, su brillo Tiene la edad Del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche La dejé escapar Y me reí Sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida De una flor desnuda De una flor desnuda Lo que yo soñé con ella, con ella, algo que espero de hacer el tiempo Ay, mamá, llegó tu machín otra vez Ay, son Estás escuchando a Mr. Chachi DJ Anoche yo soñé con ella, algo que espero de hacer el tiempo Soñaba que vivía con ella, que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura, y todo lo hacía muy silencio Y después, en mis brazos se dormía Y lloré, porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño, porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarte no quería Estoy malita, tú decías Y yo al vestido te ponía Con amor Con amor Hacemos todo en armonía Y grité Y grité Que sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño, porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo Pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo en un momento El DJ que te pone éxito, solo éxito, Mr. Chachi DJ Y de ese que tú me engañaste Tengo el corazón de ese Y de mis labios solo salgo Decirte Ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno, mardita Que tu amor Ya lo perdí, que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me engañó Cariñito de mi vida Dime Dios Dime Dios Porque estoy Porque estoy sufriendo Y no me hace Y no me hace nada Dime Dios Y no me hace nada Y no me hace nada Señor Que buena es Yo la quiero para mí Que buena es Para mí Solo la quiero Que buena es Yo la quiero para mí Que buena es He pasado todo el tiempo Buscándote a ti Que por mí Y no me hace Y me hace perder la calma Mátame Mátame Que encuentre Que encuentre un hombre En tu vida Que te dé todo el cariño Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te diga Óyate Chile Me estoy quedando solo Ya sé que tú te fuiste No me había enamorado Como me siento ahora No importa que critique Que digan lo que quieran Si no vuelves Si no vuelve a mi lado Me moriré de amor Dios mío que yo hago No sé vivir así Si no vuelve a mi lado No puedo hacer feliz Dice el coro Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Y así me vuelves Me moriré de amor 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 Aún recuerdo aquellos días Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor Asesina Me moriré de amor Vamos 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 Me moriré de amor 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 Yo me moriré de amor Me moriré de amor No se le debe llorar, no se le debe llorar Porque no vale la pena que aunque me digan lloro Sigo llorando por ella, no quiero más ganas de hacer Que me corren por las venas, no quiero verla con otro Aunque ella a mí no me quiera, y aunque digan que estoy loco Sigo vaciándote ya, no quiero verla con otro Aunque ella a mí no me quiera, y aunque digan que estoy loco Sigo vaciándote ya Pues yo no soy así, no Pues yo siempre digo que vivan las mujeres Porque para que me mate un hombre, que me mate un... Está bien así El DJ que te pone éxitos, solo éxitos, Mr. Chachi DJ Yo no sé que tú me hiciste a mí, que no puedo dormir El insomnio se apodera lentamente, ay de mí Yo no me acostumbro a la idea, que no te tengo a ti Yo me paso las noches pensando, solo en tu amor Significa todo para mi vida, y la perdí Y ahora le pido al Señor, que yo quiero morir Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí